Alcoy ya está en fiestas. Tradición, sentimiento, cultura e historia se mezclan durante cuatro días de celebraciones en honor a San Jorge. El presidente de la China de Itat, Alberto Fabra, ha querido acompañar a los alcoyanos en el inicio de esta importante festividad única en el mundo. Pero si hay un espectáculo característico en las fiestas de Alcoy, es su desfile de moros y cristianos. Una celebración declarada de interés turístico internacional desde 1980. El presidente ha avanzado que en los próximos días se aprobará la declaración de bien de relevancia local a las fiestas de moros y cristianos de la Comunidad Valenciana. Y ha remarcado que estas fiestas forman parte de nuestra señal de identidad y son un gran reclamo turístico que ofrecen la mejor imagen de nuestra tierra. Anunciarles que en los próximos días vamos a declarar bien de relevancia local, paso previo para declarar bien de interés cultural las fiestas de moros y cristianos. Con ello reforzamos lo que es esa declaración de interés turístico internacional que en su día, hace ya muchos años, se dio a la ciudad de Alcoy, pero que queremos que se ponga de manifiesto también lo que son los valores culturales y que lo significa para poder defender nuestras señales de identidad. Esta jornada homenajea la batalla de Alcoy que tuvo lugar en 1266 a las puertas de la ciudad. Y sin duda es el día más espectacular de las fiestas, dedicándose en la mañana a la entrada cristiana y la tarde a la entrada mora. Además, el presidente ha señalado que estas fiestas son tradición y sentimiento gracias a la implicación de todo un pueblo, que las convierten en embajadoras de la imagen más internacional de la comunidad valenciana.